Bienvenido a la clase número 15 del curso de Quiero ser Copywriter, bienvenido a estas sesiones gratuitas aquí en YouTube en las que estamos viendo, pues, paso a paso cómo puedes pasar de cero a Copywriter, que yo creo que está bastante bien. En la última lección afinaste completamente con quién era tu cliente, así que hoy lo que vamos a hacer es salir a buscarlo dónde puedes encontrar a ese primer cliente para empezar a tener resultados persuasivos, ¿vale? Bueno, entonces, hay cuatro lugares donde yo te recomiendo que empieces a... o cuatro estrategias que yo te recomiendo que empieces a utilizar que es las famosas FFF, Fools, Friends and Family, el Inbound Marketing, el Email Marketing y el Boca a Boca. Vamos a trabajar en esta sesión estos cuatro puntos para que de alguna manera puedas empezar a darle mucha caña y puedas empezar también a conseguir tus primeros clientes para que esto pase de ser un hobby a ser un negocio, que es lo más importante. Bueno, Fools, Friends and Family, esto no es algo que sea propio del Copywriting, sino que al final pertenece a cualquier negocio que exista. Básicamente son personas cercanas, que ya te conocen, amigos, familia, incluso personas un poco innovadoras, ingenuas que estén por ahí, ¿no? Que a lo mejor puedas ofrecerles tus servicios. Por ejemplo, imagínate que tienes un conocido que tiene un negocio, pues, ofrécele algo de Copy. Imagínate que tienes un conocido que tiene una organización sin ánimo de lucro, pues, también le puedes ofrecer algo de Copy para esa organización, aunque sea sin cobrar, ¿no? Lo importante es que tú empieces a meter la patita, que llegues a personas con los que no tengas que justificar una trayectoria, sino que confíen en ti, que sepan que eres trabajador, que crean en lo que haces y de esa manera unir fuerzas. Es probable que a lo mejor en estos casos te cueste mucho conseguir que te paguen. Bueno, igual es buena idea empezar a trabajar con ellos solo para tener un porfolio que luego enseñar a otros clientes. Aunque te parezca una tontería, el hecho de ir mejorando tu experiencia e ir sintiendo que lo que haces merece la pena, te va a ayudar mucho a potenciar también este camino, te lo aseguro, ¿vale? Yo te diría que eso, que les enviese un WhatsApp, una llamada telefónica, lo que sea, para ver cómo les puedes ayudar. El siguiente punto es el Inbound Marketing. Esto a mí me parece vital y creo que es otra de esas cuestiones súper importantes. Al final tienes que olvidarte de ser tú quien acuda a tus clientes y lo que puedes hacer es conseguir que ellos lleguen hasta ti. ¿Cómo? Con marketing de contenidos de valor. Básicamente lo que tienes que hacer es ir creando contenidos que vayan solucionando las dudas y los problemas de tu cliente para ir posicionándote en su mente como un experto en ese tema. ¿Cuál es la clave? Que cuando esas personas después quieran buscar a un copywriter, pues van a pensar en ti que tantas y tantas y tantas veces han visto, han escuchado y tus consejos les han ayudado. Pues de esa manera vas a poder ir un pasito bastante, bastante más allá. Email marketing y llama a su puerta. Esto funciona menos de lo que te cuentan, pero igual está bien, ¿no? Yo lo que te diría es que te pasaras por negocios, por páginas web y analizaras un error concreto que estén cometiendo de copy. Si hagas una captura de pantalla y se la envías y le digas, oye, mira, he visto este problema, creo que podría echarte una mano, soy copywriter y podría ayudarte así. ¿Qué te parece si nos ponemos manos a la obra, no? Y esto también da bastante, bastante buenos resultados. Otra alternativa es que en lugar de mirar algo en la página, te hayas encontrado con alguno de sus anuncios y ya has visto un copy desastroso y les digas, oye, ¿qué os parece si os hago una prueba y si consigo rebajaros o el coste que estáis teniendo por cada litro, por cada venta, por lo que sea, pues me pagáis. Y si no, pues no. También es otra manera de quitar el riesgo. Vale, el boca a boca y tiro porque me toca es también súper importante. Al final es el método más antiguo, pero también es el método más efectivo. Y es que si realizas un trabajo que merezca la pena, al final tus clientes te van a recomendar. La clave es superar siempre sus expectativas para que hablen más de ti. Y a partir de ahí, jugar todas las cartas. Asociate con otros profesionales, que también es muy importante. Esto no te lo he comentado, pero hay otros vídeos en el canal en el que te lo explico paso a paso. Quiero que asociarte con otros profesionales y ir generando esas conexiones y que de alguna manera te puedan derivar clientes porque busquen copy, pero ellos no los puedan realizar, también es una alternativa muy potente. Haz una propuesta con la que ambos ganáis y adelante. No sé si te has quedado con alguna pregunta o alguna duda, pero si es así, ya sabes que me tienes a tu disposición. Déjame abajo en los comentarios cualquier cosa que tengas en la mente y te responderé en menos de 48 horas. Adiós.